Desde la División de Salud Pública venimos trabajando con articulación de la Territorial de Caldas y diferentes entes en la ruta de atención en pro de que la comunidad conozca la ruta de violencia de género. Nuestra ruta está conformada por seis pasos. Tipos de violencia, dónde podemos buscar ayuda, quién recibe las denuncias, quién identifica la situación, quién notifica la violencia y CBF define medidas de protección. La gran invitación es que no nos quedemos callados. Queremos una dorada sin violencia. Juntémonos en nuestros barrios y comunidades para acompañarnos y enfrentar juntos el miedo. Preparemos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que sean independientes y no haya violencia. Levantemos nuestras voces. No más violencia de género.